Pero o sea que no hay... Sí, bueno, pero no pasa. No, está bien, está bien. Mirá, mirá, mirá eso, mirá eso. ¿Y quién pagamos la limpieza? Nosotros, los giles, los mismos que contribuimos... Contribuimos, contribuimos. Contribuimos, ay, perdón, me pone tan nerviosa, saca lo peor de mí. Los mismos que contribuimos a pagar los planes de esta gente que no tiene miras de laburar. No todos, no todos, no todos. Yo te puedo asegurar que quiero... Vos vas y le preguntás a las que están cocinando, a las que están haciendo la olla popular ahí, y le decís, ¿para qué comedor laburás? ¿Qué pasa en una dirección si el comedor no existe? A ver, a ver, Santi. Sí, perdón, chicos, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Consulta, ¿entregán desayuno o qué entregan? Sí, recién terminamos, estamos haciendo mate cocido, agua caliente. Sí. ¿Algo para comer? Galletitas, tortas fritas. ¿Eso se lo entregan gratuitamente a la gente? Claro. ¿Quién se lo da? Sí, porque el reclamo, nosotros ya todos lo sabemos, ¿no? Claro. Pero, ¿y quién lo paga esto? ¿Quién lo financia, digamos? ¿Cómo que quién lo financia? Claro, ¿quién, digamos, porque ustedes mismos recaudan...? Claro, porque con lo que está haciendo la ministra, obviamente que sabemos dónde están todos los planeros, están todos adentro. Por ejemplo, las carpas, ¿de quién son? Son de nosotros, son de nosotros. ¿Y por qué tenían la etiqueta del gobierno? No, no, yo no soy de polo. Ah, ¿de dónde sos? Perdón, te pregunto. Del FOL. ¿De dónde? FOL. De FOL. Frente de Organización de Lucha. Ah, ok. Y las carpas las tienen ustedes y se las brindan a la gente para que puedan pasar la noche acá. Claro, como todos. Claro, claro. Lo que somos, lo necesitamos, estamos todos acá hoy. ¿Los micros? Por el recorte que está haciendo, como nos dicen, planeros, no somos planeros nosotros. Nosotros venimos a reclamar lo que nos sacaron porque nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos, no somos, como dicen en los medios, que somos choripaneros. Nosotros no somos eso. Nosotros venimos a reclamar lo que es nuestro. Santi, pero la señora para ir pidió el día en el trabajo, digo, preguntale porque... Ah, a ver, te hago una más, sí. No tiene trabajo. Dale. No, me preguntan del piso. ¿Vos trabajás? O sea, tuviste que pedir el día hoy para venir acá. Todos pedimos el día porque a nosotros nos perjudican en nuestro bolsillo las migajas que nos dan a nosotros. Encima nos dan migajas y encima nos sacan. ¿Dónde trabajás? En una cooperativa. ¿En una cooperativa? En una cooperativa. Y le invitamos para que pasen también en nuestra organización para que vean lo que nosotros realmente hacemos. No venimos por gusto, como dicen todos, que a nosotros nos pagan o nos mandan. A nosotros no nos manda nadie. A nosotros nos mandan la necesidad. Pero saben... La necesidad nos mandan en la calle. Voy a preguntarte lo siguiente. ¿Saben el gran problema que le generan a miles y miles de personas al cortar la 9 de julio? Así como le generan problemas a ellos, a nosotros también nos genera problemas en nuestro bolsillo. Porque también nosotros comemos, me parece a mí. Pero sí, están sacando planes a gente que no puede ni identificar. Tenemos chicos y también que van a la escuela. Ahora que empiezan las clases y empiezan a recortarnos a nosotros, digamos, la migaja que nos dan a nosotros. No es la migaja, están haciendo auditoría de a quienes se les dan los planes. La migaja que nos dan a nosotros no se paga con el... Lo que dice Cintia Fernández desde el piso dice, pero le están sacando los planes a gente que por ahí no los necesita. Están haciendo auditorías y lo que están haciendo es recortando planes a los... Cintia Fernández está sentada en un piso, cruzándose la pierna, ganándose plata. Trabajando, algo que no sabés buscar ni siquiera en el diccionario, amor. Nosotros sí salimos, ¿se entiende? Hay diferencias. Se nota. Hay que asesorarse bien para hablar de la gente, para que no digan que nosotros somos planeros. Asesoro bien y lo sufrí cuatro años los piquetes de ustedes. Yo no necesito hablar con Cintia Fernández. Así la escuchás porque... No, 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 no. Bueno, te agradezco, eh. Pará, pará, Santi, pará. Vamos a separar, pero vamos a separar. Sí.